Bueno amigos, los quiero invitar a que no se pierdan esta dinámica tan bonita que tengo la bendición de Dios de contar con mi gran amigo José Andrés Aceves, el Chiringas, para mí el charro de charros, que me invitó a su casa y le quiero agradecer para que pudiera yo darle un poco de mis conocimientos de Carla y para que él me dé sus conocimientos especiales a ver que le parece esta dinámica, agradecerle por todo mi querido José Andrés, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por todo, lo que yo he brindado siempre es tu casa y muchísimas gracias por verte. Vamos.